Aunque parezca yo no soy una princesa En realidad no soy más que una traviesa Si tú te acercas sé que pierdo la cabeza Yo no respondo cuando cae la luna llena Siempre camino sin mirar atrás Si mi corazón me gana la razón No importa a ti que más te da Si quiero cantar te quiero llorar Si quiero guardarme algún secreto Si quiero gritar, subir o bajar Si quiero perderme en el desierto A veces me enredo con tantos cuentos Ya lo sé Pero son tus ojos con lo que pierdo Ya lo sé De noche cuento las estrellas en el cielo Y en mi guitarra llevo siempre mi amuleto Soy natural y siempre digo lo que pienso Que suene bien o mal Yo nunca me arrepiento Siempre camino sin mirar atrás Si mi corazón me gana la razón No importa a ti que más te da Si quiero cantar Si quiero cantar Si quiero cantar te quiero llorar Si quiero guardarme algún secreto Si quiero gritar, subir o bajar Si quiero perderme en el desierto A veces me enredo con tantos cuentos Ya lo sé Ya lo sé Pero son tus ojos con lo que pierdo Ya lo ves Venga ya solito Siempre camino sin mirar atrás ¿Qué más? ¿Qué importa si salió algo mal? Tú llegas y ya está No hay más En tus ojos tengo la verdad No hay más En tus ojos tengo la verdad No hay más En tus ojos tengo la verdad ¿Qué más? Dime cuánto voy a esperar ¿Qué más te da? Si quiero cantar te quiero llorar Si quiero guardarme algún secreto Si quiero gritar, subir o bajar Si quiero perderme en el desierto A veces me enredo con tantos cuentos Ya lo sé Pero son tus ojos con lo que pierdo Ya lo ves ¿Qué quieres probar? ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Uh! 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 ¡Uh!